Vamos a cortar el pelo al aire Os voy a grabar como corto el pelo yo al aire Algunas veces la llevo a la peluquería Porque ya os dije que tengo familia Y amigos y amigas Que cortan el pelo Y si ella quiere pues Pues bien, pero Mira, a ver Cada vez que vamos a la peluquería Paso yo más rato Porque es una niña que no para Así que la vais a ver Y aquí en casa es más tranquila Pero se la saca fuera más nerviosa ¿Cómo te he dejado? ¿Te he dejado guapa? Mira, sí, comía Yo creo que sí Con base que el pelo se ve los errores Miquis del canal Mira que guapa está el aire Para el veranito Se está inquieta Voy a buscar la Peppa Pig Que quiere ver la Peppa Pig Leirecita Porque va a comer sola Para ayudar a mamá ¿A que sí? Que te vas a comer de pobreto sola Mira, está ahí la Peppa Pig Y la otra que quiere subir a la trona Y como no la puedo coger Tengo que esperar a que venga aquí Eh, papá Papá Luis Ahí, la ve papi ¿Qué? ¿Quién quiere salir al patio? No A comer Seguro que vuestra casa también es tome caos Si no es una, es la otra Que no te puedo coger, cariño Ahí está la nariz Estoy de no coger peso ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago en el baño? Que me estoy viendo en el espejo Me voy a poner a limpiarle Sí que va a venir mañana a mi madre Pero hasta donde llegue Voy a limpiar la alfombra del baño Porque aquí se baña Paola Y así, mira, os la enseño Porque es muy buena Pero claro Hay que tener un cuidado diario Si la bañas Si la das la vuelta La das unos buenos chorros Pues no la tienes en mantenimiento Pero bueno Aquí demasiado hace mi marido Que está todos los días con las dos Y es la casa Es cocinar Que aunque yo ya estoy haciendo casi lo normal Pero bueno Callé por la inercia Que fue el trajín de venir de Madrid Pues al final La lío Leire Y tuve que coger la fregona Y la cogí Y según la estruje Vi las estrellas Y dije Hostias, la acabo de liar Ya se me olvida Que tengo que parar Pero es que no lo puedo evitar Ya Es que aquí hace falta mucha ayuda Hace falta Pues mucho Moverte mucho Porque es que Con las dos Es imposible Con la airecita Es todo muy muy difícil Con ella Así que Me voy a poner A limpiarla Como pueda Me voy a apañar De coger postura Y ya veré Bueno ¿Veis? ¿No? Pues he cogido Por claro Se olvida Para quitarlo Y yo ya he cogido Me he agachado La bañera Y la he quitado Y me pongo mala Bueno Pues esta Es una A ver si viene la marca Aquí Es súper rica ¿No viene? Mira La he limpido entera Es de la marca Múnich Luego lo pondré Y está súper bien Y no pone nada Plástico Como otras Que compré En sitios Que venden Cosas de baño Y me huele alguna A plástico Trae la aireja Trae cero Gracias Y me huele mucho A plástico Entonces Pues con esta Es fenomenal No huele A nada La niña está ahí A gusto Que a mí como Me empieza a dar El olor a plástico Y pongo mala Bueno Me voy a poner a limpiarla Que aquí Como no me van a decir Nadie nada Pues yo A mi rollo Que tal Que tal Voy a echarle un poco de salmito En la fombrilla Y a lo mejor lo paso luego Otro poquillo de A mí me gusta este De spray Que huele bien Lo he hecho un poquillo Lo paso otra vez Y ya está desinfectada Es que a mí la lejía No Prefiero no utilizarla Más porque Tuve un producto Detergente con lejía Y lo agarré Y lo agarré De la tapa Que no estaba bien Bien cerrado Cayó de pies Saltó Y me saltó En toda la cara Y esto pues Cuando era Paola Pequeña Estaba aquí mi madre No veáis Que escozor Y dije A tomar por saco No quiero saber nada De lejías Ni historias de estas Y lo utilizaba poco Por el tema De Leire Que claro Que no La lejía no es buena Pero cuando no estaba ella Pues lo que es el suelo Y la bañera Sobre todo Pues bueno De echar un poquillo Con lejía Me gustaba Pero nada He hecho un flix de sanitor Y fuera Y se acaba el problema Que también queda desinfecta Con ello Los limpios Con productos normales Flix de sanitor Y cero problema ya Paola ¿Te has dormido? Hoy que tengo cámara detrás Suscribiros al canal Que es gratuito Solo es darle así al botón Y ya está Y los que estáis Mil gracias Si os ha gustado el vídeo Manita para arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós corazones Adiós ¡Gracias!